Seguimos en el Congreso de la República, además, de acordadoras del congresista Esdras Medina. ¿Quién no se va a acordar del congresista? Medina ha anunciado que va a crear una nueva bancada con los no agrupados. Ojo, ya serían muchísimas bancadas. ¿Cuántas bancadas ya son? Me faltan dedos en la mano. Sí, es verdad, porque hay aproximadamente 13 bancadas en el Congreso. Pero quiero un poco mostrarte los nombres de los no agrupados. ¿De quiénes conformarían la bancada con el congresista Esdras Medina? ¿Quiénes son? Juan Burgos, ya ha anunciado que se va a sumar a esta bancada. El que no ha confirmado, no lo ha anunciado, es Héctor Acuña, pero es un congresista sin bancada. María Cordero, recordemos que salió de Fuerza Popular. Cati Ugarte, también salió del bloque magisterial. Carlos Anderson, es un congresista que... Siempre ha estado no agrupado. Ha estado no agrupado, que dudo un poco que se sume a esta bancada. Eduard Málaga, también es no agrupado, pero también dudo un poco que se sume a esta bancada. Ana, Silvana Robles y Luis Cordero. ¿Necesitas seis? Cinco. Cinco integrantes, cinco personas para integrar una bancada. Es importante el tema de las bancadas porque automáticamente cuando tú eres bancada, te dan oficina, te dan personal, te dan tiempo para la intervención en el pleno. Recordemos que cuando uno es no agrupado tiene derecho a presentar iniciativas legislativas, por supuesto, tiene derecho a fiscalizar, pero su participación en comisiones se ve complicada, se ve imposibilitada. Tienes que pedirle permiso a un congresista que te ceda su tiempo para participar, sumarte y no puedes correctamente hacer la labor de representación. Tal como lo mencionas, incluso a veces no puedes ni integrar una comisión, pero se forma una bancada y el congresista Medina ha anunciado que lo hace con miras a postular a la presidencia del Congreso. De la República. Recordemos que se viene la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, que sería el 26 de julio, y él está buscando conformar su propia bancada. Vamos a ver. Vamos a ver si se logra, en todo caso, también ver quiénes se suman, porque en realidad estamos viendo que más que ideologías son intereses los que entran a tallar. Me conviene, no me conviene, me suma, me resta, me acomodo, me cambio, me muevo y mientras funcione se quedan allí. Eso es el tema. Y vamos a ver si es que no hay más renuncias, porque lo que el congresista decía era, voy a integrar mi nueva bancada con ex congresistas o ex integrantes de Avanza País y ex integrantes de Renovación Popular. Complicado, porque esas son bancadas que en teoría son más sólidas, organizadas. ¿Estarán anunciando que se vienen nuevas renuncias? Con menos pullas. Esto me parecería. Pero ¿por qué están peleándose? ¿Qué es lo que no les gusta? Ajá. No sé. Ahí está el tema por investigar definitivamente y vamos a ver con quiénes va a integrar su nueva bancada el congresista Esdras Medina.